Música Las pequeñas calles del barrio 12 de Octubre en el municipio de Carepa fueron utilizadas como escenario para las competencias del patinaje de este primero de los zonales de los Juegos Intercolegiados Superate. La vía principal es una recta de 150 metros. Al lado y lado de la calle se apostaron los lugareños para observar a las futuras figuras del patinaje de Urabá. Lo que vamos a hacer ahora es mirar la puntuación para que si Natalia ya con esos puntos clasifica entonces que debe pasar a si hay batería debe pasar a alguna. La explicación que les hace el profesor Carlos Enrique González es para que sus patinadoras entiendan la importancia que tiene la participación en este zonal. Nosotros como club con el reconocimiento deportivo tenemos cinco años de estar funcionando. Claro que en el transcurso del tiempo tuvimos unos altibajos y casi desaparece el patinaje en Chigorodó, pero gracias a Dios ahora llevamos esto, hemos sobresalido mucho. Nosotros en este momento trabajamos en el viejo aeropuerto de Chigorodó, no tenemos una pista hasta el momento. Estamos divididos en tres categorías, por nivel obviamente, entonces trabajamos todos los días de la semana en las horas de la noche. En Chigorodó el grupo de trabajo lo conforman 56 deportistas, 54 son damas y solo hay dos varones. El proceso deportivo que se adelanta con los niños lleva ya varios años en los que se cuentan participaciones departamentales y nacionales. Hacemos actividades cada mes para reunir plata, cuando nos invitan a Medellín a los departamentales o a clubes que hay allá, que nos invitan a eventos para podernos ir y viajar y que todos participemos. Hay veces donde hacemos integraciones, lo que no nos ayuda mucho es la pista donde patinamos, pero tratamos de hacerlo mejor. Trenamos en la unidad deportiva de Chigorodó, entrenamos tres veces al día, lunes, miércoles y viernes en la noche. De los 25 deportistas que participaron en este zonal, nueve lo hicieron por Chigorodó. Algunas de estas jóvenes patinadoras obtuvieron sus cupos a la final departamental, que en el caso del patinaje se hará unificando las dos categorías en el municipio de El Santuario. Siempre se trata de que los niños tengan un nivel de cultura muy alto, más o menos, al menos en este porte manejamos eso. Y siempre tratar de llevarlos a integraciones y cuestiones así. Por la distancia que tenemos de Medellín, entonces tenemos que hacer actividades acá internas para poder mantener a los niños con un nivel alto y motivados. Me pareció un evento muy importante y nosotras, por ejemplo, nos identificamos mucho con eso y nos gusta practicar el patinaje y nos vamos uniendo más cada día para volvernos mucho más mejor en el día a día y contentas porque nuestras compañeras pasaron y nos fue muy bien. En el barrio 12 de Octubre, acá en el municipio de Carepa, se llevaron a cabo cinco pruebas clasificatorias para la final departamental. Fueron dos días de competencias en los que los habitantes cambiaron la rutina y lo que regularmente pasa por estas calurosas calles carepenses.